¡Woo! ¡Oye, vales! Antes que nada, feliz año nuevo, feliz año 2015 Y aquí estamos ya, los TLK, con el primer partido, con el primer vídeo de este año 2015 En el episodio número 14 de Modo Carrera Con la Unión Deportiva Palmas Aquí vemos que nos enfrentamos a los Asuna Y vuelvo a llamarles, antes que nada Y como no, y recordar como siempre Comentarios del partido ¡Willy Snake! Bueno, ya vales, aquí estamos ya nuevamente Y bueno, felicitaros, como ya había dicho al principio Felicidades, feliz año 2015 de los TLK Sobre todo en mi nombre, Willy Snake Y bueno, aquí vemos ya como vamos a enfrentarnos a los Asuna La Unión Deportiva Palmas necesita otros 3 puntitos Necesitamos la victoria Tenemos que seguir puntuando poquito a poco Para conseguir nuestro mayor objetivo Que es llegar a la primera división con la Unión Deportiva Palmas Que este año en la realidad Creo, creo que este año si lo tenemos Podemos llegar a la primera división Y bueno, ya vales Sin más dilación, sin más preámbulo Empecemos con la alineación De los Asuna Con riesgo Y de suplente tenemos a Cierclo, Supari, Echaide, Loe, de las Cuevas, Santa María y Comoyul Estos hombres de un equipo parece más El librito este de cómo aprender nombres para tus hijos Porque vaya nombre es Nacho Y para la Unión Deportiva Palmas Tenemos a Raúl Isoain Cristian Fernández Saitami Artiles David García Dani Castellano Hernán Julio Roque Nauz Alemán Arajo Y Esdubal Y en el banquillo tenemos a Casto David Simón Guzmán Javi Castellano Vicente Gómez Beru Y Aranda Aquí va a arrancar ya este primer partido del año 2015 De la Unión Deportiva Las Palmas Aquí arranca y la lleva Necumán para Gounou Ahí sigue Gounou La pierde Balón que lleva Roque Sigue Roque solo Roque Caracolea Roque para Julio 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 Para Estrubal Estrubal solo Tira Estrubal Fuera Ahí lleva el balón Sisi para Necumán Necumán Sigue Necumán La pierde Balón para Hernán Ahí la lleva Hernán Hernán para Arajo Arajo para Roque Roque, Roque Roque Tira Roque Fuera Vaya ocasión Acabo de perdonar nuevamente La Unión Deportiva Las Palmas Ahí la lleva el chilito Arajo para Unión Deportiva Las Palmas Arajo recorta hacia atrás Arajo la toca para Roque Sigue Roque Roque de primera para no Recorta hacia atrás Roque para Estrubal Estrubal La pierde Estrubal Recupera nuevamente Estrubal Tira Fuera Ahí la tiene la bicacía David García Para Itami Itami de primera para Roque Ahí va Hernán subiendo Roque lo ha visto Hernán la coge Sigue Hernán Nadie le va a entrar Hernán va a pisar Se mete en área Hernán Tira Hernán Para donde el portero De los Asuna Ahí lleva la pelota Miguel Fraño Pero los Asuna Miguel Fraño Empezionado por Nausen Alemán Miguel Fraño Se lía Se lía la pilla Uy casi la recupera Nausen Alemán Balón que despeja El portero La recupera Julio Ahí está Julio Julio pero Nausen Alemán Nuevamente Nausen Alemán Nausen Alemán Se va ante todo Nausen Alemán Tira Fuera Vaya tiro De Nausen Alemán Que ha estado a punto De marcar La unión deportiva Las Palmas Ahora lleva Roberto Torres Para los Asuna Roberto Torres la pierde Julio para la estuola Recupera nuevamente Javi Fraño Javi Fraño para Silva Silva para Roberto Roberto Torres Para Javi Fraño Nuevamente Javi Fraño Se le va a dar Javi Fraño Pero no No Fuera Vaya ocasión De los Asuna Balón para los alemanos Alemán para Roque Roque de primera Arriba para Arajo Arajo La pincha Arajo Arajo recorta Tira Arajo Fuera Minuto 62 de partido Ahí la toca Roque Roque para David García Que está jugando arriba ahora David García Para Asdrubal Ahí la lleva Asdrubal 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 la mete Asdrubal Despeja la defensa La recupera David García David García tira Y gol 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 De David García Tiene que subir el central Pero en el minuto 65 de partido Adelantar a la Unión Deportiva Las Palmas Osasuna 0 Unión Deportiva Las Palmas 1 Aquí un ya como los Asuna Saca de medio campo Tras este gol en contra Ahí está Balerón Recupera Balerón Nuevamente Balerón va a pisaria Balerón 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 Tira Despeja la defensa Arajo tira Al portero Balerón Gol 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 Del viejito Balerón Que marca el segundo Para la Unión Deportiva Las Palmas Osasuna 0 Unión Deportiva Las Palmas 2 Ahí ha sacado rápidamente De Osasuna Que presión De Unión Deportiva Las Palmas Se la lleva Silva Silva para Sisi Sisi para Unu Unu La controla Unu Solo Raúl ha estado muy rápido Ahora ya van a Osas Alemán Osas Alemán Para David García David García Para Hernán Hernán para Balerón Balerón para Arajo Arajo para Guzmán 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 Tira de Guzmán Fuera Ahora ya Valerón Valerón de primera para Arajo Arajo para David García David García Maltaz David García Pitán Ha pintado Falta Creo que Pitán falta A favor de la Unión Deportiva Las Palmas No sé de dónde Se sacó esta falta El árbitro Pero no importa Falta que va a lanzar Como no La Osas Alemán Aquí vemos la tarjeta amarilla Para un jugador de la defensa De esa barrera Por cara dura Por espabilado Ahí va La Osas Alemán La Osas Alemán Tira la barrera Arajo Arajo El palo Ahí va a sacar El portero de los Asuna A riesgo La meta arriba Muy fuerte Balón Que recupera Las Palmas Se la toca Valerón Para David García Que está jugando Muy arriba David García Para Arajo Arajo Para Valerón El viejito Valerón Valerón Va a tirar Valerón Tira Gol 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 De Valerón El minuto 87 Tras una buena jugada De Arajo Un buen pase al hueco Que el viejito Valerón Ha sabido aprovechar Para meter el tercer gol Para la Unión Deportiva Las Palmas Ya nos llevamos Los tres puntitos Para la casa Yavales Ahora sí Así sí se empieza Un buen año Este año 2015 Va a ser muy bueno Para la Unión Deportiva Las Palmas Y bueno Yavales Aquí vemos Como finaliza este partido Osas 1 a 0 Unión Deportiva De Las Palmas 3 Y aquí ahora Os muestro Los datos Entre el partido El Osas 1 no ha tirado Ningún tiro a puerta Tras los nueve Que ha tirado De la Unión Deportiva De Las Palmas Y ha conseguido Encajar entre los tres palos Tres Tres golitos Y bueno Yavales Ahora os enseño Un poquito La clasificación Para que veáis Como estamos Y ahí estamos Cuartos Con 25 puntos A tres puntitos Del segundo Que es el Real Betis Balompié Pero bueno Yavales Estamos muy 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 bien Caminados Esperamos Que este año 2015 Sea bastante Satisfactorio O como se diga Para el Real Betis De Las Palmas Espero que os haya gustado Este partido Live Favoritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Vamos a ver Vamos a ver